Bueno, Pitu, partido que comenzó muy complicado, que lo pudieron sacar adelante y lo terminaron cerrando con una buena diferencia, ¿no? ¿Dónde pensás que tuvo la clave para llevarse este punto y mezclarse entre los de arriba? En una temporada bastante irregular ya están logrando mezclarse entre los de arriba. Sí, creo que el partido se marcó con dos tiempos muy distintos. El primero, ellos teniendo una presión defensiva muy importante toda la cancha, que a nosotros nos costó que el equipo no fluyera, que el juego estuviera trancado, que las ofensivas se vieran trancadas. Y bueno, me parece que en el segundo tiempo ellos bajaron un poquito esa intensidad. Nosotros aumentamos la intensidad defensiva y eso hizo que ellos quedaran en 30 puntos. Y bueno, lograron también jugar un poquito más fluido en ataque. Son un equipo muy largo, ¿no? Hoy sin Kerminato, sin Zubich. Lograron insertar muy bien a Orlando. Se lo vio moverse de buena manera por la cancha. O sea, conociéndolos a ustedes también, pero se vio como que hubo ese feeling rápido que no siempre se consigue con un extranjero. Sí, creo que muchos méritos de él, porque él desde el día que llegó, desde la primera práctica, nos dejó claro que quiere que Aguada gane. Se puso muy firme en que quiere que Aguada gane, que no le importa su número. Y eso es muy importante para cualquier equipo y para cualquier extranjero. Lo mismo Toni, la verdad que, nada, me saco el sombrero con ellos porque desde el minuto uno se mostraron muy comprometidos y con mucha gana de ganar y eso es fundamental para cualquier equipo. Así que, nada, que sigan la victoria y que sigan ellos en este nivel. Bueno, a Yancha lo conocemos, ¿no? Pero a Orlando lo mirás en la cancha y tiene una lectura de juego impresionante. Absorbe muchísima marca y ve los jugadores, los compañeros que están solos y les pasa la pelota literalmente a la mano, prácticamente sin mirarlos también. Es que es un jugador muy inteligente, lo mostró en las primeras prácticas. Él enseguida intenta leer las ventajas, me ayuda a mí intentando leer las ventajas en el ataque. Pero sobre todo, como te decía recién, el compromiso de un extranjero es fundamental y eso es lo que marcó la pauta desde la primera práctica. Así que, nada, estamos muy contentos. Tenemos unos días para descansar y, bueno, seguir acoplándolos. Así que, nada, ya recuperar y ahora enfrentar a Hebraica el jueves. ¿Cómo les cayó el tema de lo internacional y esa caída en los minutos finales, no? Que creo que termina doliendo mucho más porque se hizo dos buenos partidos y no se pudo culminar en el cierre. ¿Qué aprendizaje les dejó eso para la liga? Bueno, creo que el equipo tuvo la inteligencia de rescatar las cosas buenas que hicimos en esa liga, que fueron muchas. Nos mostramos a nosotros mismos otro carácter, otra intensidad, otro juego, que me parece que de a poco lo vamos logrando plasmar acá. El equipo, me parece, sobre todo en el segundo tiempo, mostró mucho de lo que fue en esa liga sudamericana. Si bien nos faltaron dos fichas muy importantes, como decías vos, nos mantuvimos intensos, nos pasamos la pelota y buscamos las mejores manos, que fue un poco lo que se vio ahí. Así que, nada, fue muy importante la liga sudamericana, sobre todo la parte anímica, más allá de los resultados. Ahora, Pitu, te saco un poquito del juego. ¿Cómo te vas sintiendo en Aguada? Ya pasaron 13 fechas de la primera nota que te hicimos, llegando a un nuevo club, después de todo lo que había pasado con Malvin. ¿Cómo te ha tratado la gente? ¿Cómo te ha tratado el club? ¿Y cómo te sentís vos? Bueno, cada vez mejor. Creo que esto es un proceso que lleva tiempo, tanto el mío como el equipo. Somos cinco jugadores nuevos que se juntaron en un equipo, con tres extranjeros que van cambiando. Entonces, eso siempre lleva un proceso, lleva tiempo, lleva paciencia. Me parece que el equipo fue inteligente, si bien tuvimos partidos malos, partidos que perdimos feos, me parece que fuimos inteligentes en, bueno, intentar pasar línea, recuperarnos de eso y seguir en ese proceso de intentar mejorar como equipo, que no es fácil, porque como te decía recién, somos un equipo totalmente nuevo. Así que, nada, seguir en ese proceso, tanto yo como todos mis compañeros, que la verdad que nos tienen muy contentos, porque esta victoria la verdad que reconforta mucho. No sé si sos mucho de seguir el fútbol o no, pero teniendo un técnico argentino, que tampoco sé si él, que hoy está cumpliendo años, no sé si sigue o no sigue el Mundial. ¿Cómo lo viven ustedes internamente? Tenemos varios argentinos en el plantel. Está Servinato, bueno, Teo también dice ser argentino. El cuerpo técnico, hay varios. Sí, obviamente que lo siguen, lo seguimos nosotros, un poquito menos ahora que Uruguay está afuera, pero en realidad nada, más que alguna joda que le hacemos a la hora de los partidos. Le deseamos lo mejor y la verdad que gana Argentina, que bueno, que se van a poner muy contentos ellos. ¿Han hecho alguna picadita, Walsen, para juntarse a ver el partido? Los argentinos en realidad, nosotros no. Los argentinos se juntan, sí, pero bueno, nosotros, nada, ya desde el sillón de la casa mirando... Como nosotros. ...el resto de los equipos, exactamente. Dale, Pitu, muchísimas gracias y felicitaciones. Así pasó entonces por los micrófonos de básquet total de Pitu Santizo en la victoria de Aguada ante el Club Nacional de Fútbol.